Porque somos forjadores, de nuestra cultura, orgullosos, de nuestra música entera, ¡vamos! ¡Dance y caigua! ¡Gordioncito de alto vuelo! ¡Alza tu vuelo! ¡Vamos a Huamangá! ¡Gordioncito de alto vuelo! ¡Alza tu vuelo! ¡Vamos a Huamangá! En Huamangá tomaremos chicha de jora, chicha de mollé En Huamangá tomaremos chicha de jora, chicha de mollé Reta mitai, reta mitai, achka izama tchule lesabim Reta mitai, reta mitai, achka izama tchule lesabim Achka izama gas, baigichu, guagachi oitamu naranqui Tchule sa vikichu, yakichi oitamu naranqui Y por Juan Cabelica, siempre con mi gran amigo, Miguel Belgar Guamangaya y Mayulia Patafín, a mi lucha y tan huichu que miran Guamangaya y Mayulia Patafín, a mi lucha y tan huichu que miran Chaiman, chaiman, puti paya saipi, ya nanyandawan, se la yiculia wán Chaiman, chaiman, puti paya saipi, ya nanyandawan, se la yiculia wán Se la yawachu, se la yawachu, manabidaya yipurta wanchu Chaiman, chaiman, puti paya saipi, ya nanyandawan, se la yawachu Chaiman, chaiman, te la yiculia wán Y así nos vamos recogiendo Por todo Ayacucho Guamanca, Víctor Fajardo Buccio, Cora Cora Así se goza, así se baila Muy un muy unista Flor de amapola Qué bonita eres Flor de amapola Qué bonita eres Lindo Amanguino, que corazón tienes Lindo Ayacuchano, que corazón tienes Lindo Ayacuchano, que corazón tienes Lindo Ayacuchano, que corazón tienes He llegado, no he llegado A la puerta de tu casa He llegado, no he llegado A la puerta de tu casa Cantaremos, bailaremos Carnavales están llegando Cantaremos, bailaremos Carnavales están llegando ¿Y dónde están los que se sienten orgullosos? De nuestra música antina Saltando, saltando, saltando Siempre, con la música y agua Para ti, Perú Gózalo, bailalo ¡Siéntelo!